Este 24 de septiembre, el Estado salvadoreño le volvió a negar por cuarta ocasión la justicia a Fernanda Nájera, la joven que fue asesinada en enero del 2019 en Ataco y que forma parte de los 120 feminicidios ocurridos en el año de su asesinato. Acuerpada por un grupo de mujeres que se concentraron a las afueras del Centro Judicial, Dr. Ángel Góchez Castro de Santa Ana, la madre de Fernanda tendrá que seguir esperando justicia para su hija y su nieto. Que a los tres años todavía estoy esperando justicia y ni modo, tengo que seguir esperando otro mes más, esperando para que, a ver si se logra algo, si es que se puede lograr algo. Por el feminicidio, la Fiscalía acusa a Michael Alejandro Castillo, exnovio de Fernanda, como principal sospechoso del asesinato, quien se encuentra prófugo luego de haber abandonado al hijo de ambos en un cafetal durante cuatro días. En el caso también se involucran a cuatro personas más, acusadas de haber ayudado a borrar evidencias, entre ellas la madre de Castillo, su novia actual Jacqueline Martínez Herrera, el médico Roberto Valdivieso López y el exfiscal Donald Valdivieso López, quienes se presentaron a la audiencia suspendida. Cargué las audiencias hasta para el 20 de octubre, a las nueve de la mañana, y el reconocimiento a las ocho y medio otra vez. El hecho que truncó los sueños de Fernanda Nájera cuando fue asesinada a sus 23 años tiene reserva, por lo que no hubo mayores explicaciones de los motivos de la reprogramación, informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez.